Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a cómo fabricar un plato Con medidas reales en centímetros Si quieren asegurarse de que van a usar centímetros Vayan a Windows, Settings, Preferencias Van a Settings y acá está en centímetros Cuando trabajan en unidades de madera como hemos visto en el anterior ejemplo Mencionamos que usan las medidas en pies en la carpintería Pero hemos trabajado todas estas escenas en centímetros Las escenas tienen dimensiones reales Bien, vamos a crear entonces un platito Que es más pequeño que un plato Vamos a crear un polígono primitivo cilindro Vamos a poner de radio pequeño a más Y les voy a explicar por qué Acá el espesor, por así decirlo, del platito va a ser de 0.2 Y queremos 2 centímetros de radio Vamos a aplicar con 20 divisiones Vamos a cerrar Vamos a presionar la tecla F Nos lleva hacia aquí Vamos a activar la grid Para que vean que está sobre la grid La grid también está en centímetros Todo aquí Bien, vamos a extruir Vamos a seleccionar las face Y para esto con ayuda El selector Click, shift, presionamos Doble click Luego vamos a edit mesh Extrude Vemos que se ha colocado Aquí En este borde Y vamos a presionar Control A Para que vean Lo que vamos a trasladar Las medidas Aquí pueden digitar El valor de 3.5 Ven acá El local translate 3.5 Y luego Presionamos otra vez Extrude Edit mesh Extrude Para crear otro Que también vamos a colocar De 3.5 O si no Aquí 3.5 Enter Es lo mismo Hemos querido mostrar Que con control A Aparece las opciones De tributo editor Bien Luego Como vamos a usar Las medidas reales Presionamos la tecla B Para mover Pero Si le damos click Acá Va a mover Se va levantando El plato Control Z Vamos a elevar En esta parte Como estamos viendo Dos unidades Control Z Vamos acá Listo Tenemos acá Las dos unidades Que queremos Elevar Dos centímetros Específicamente Si presionamos Si presionamos La tecla Tres Vemos que va Optando Forma Pero Es el inicio Presionamos Tecla uno Volvemos A la forma De polígonos Vamos a ir Agregando Niveles De detalle Para que Cobre Cierto Realismo Vamos a ver Por ejemplo Las opciones Insert Edge Y vamos a Colocar Aquí Por ejemplo Una distancia Prudente Luego Podemos Colocar Aquí Vamos a Seleccionar Face Selector Seleccionamos Vamos Presionamos Control Clic Doble Clic Y Aquí Nos acercamos Con el Control Clic 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 Consecutivamente Vemos Que queremos Elevar A ver Que pasa Si Elevamos Esta parte Presionamos W Lo Movemos Hacia arriba Quitamos La grid Para poder Ver El plato Estos detalles No son Muy percibidos Pero es Cuando alguien Quiere Realizar Mucho Mayor Realismo Vamos A Insert Edge Loop Y Vamos A colocar Aquí Luego Aquí Podemos Colocar Aquí Entonces Acá Falta Un Insert Edge Loop Tool Más información www.más información www.más información www.más información.org Más información www.más información www.más información www.más información.org Más información www.más 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 información y vemos que ha agarrado cierto realismo tecla uno si quieren pueden ajustar aquí yo voy a seguir avanzando para dar por culminado esta parte podemos hacer clic face clic doble clic y ponemos edit mesh bevel acá podemos digitar 0.6 nos acercamos segmentos 3 acá vamos 0.8 0.7 recuerden que mientras menos detalle los renders son más rápidos entonces vamos a seleccionar el modo objeto presionamos tecla 3 soltamos vemos la parte de abajo el acabado el borde y aquí pueden darle también cierto realismo si gustan acá en la parte de abajo agregan agrega mesh insert loop lo más pegado posible lo más pegado posible para que el realismo no sobresale el objeto tecla 3 soltamos y tenemos un platito espectacular muy bello vamos a centrar recuerden que estamos haciendo tutoriales w vamos a subir esto 81 unidades porque hemos estado creando juego de mesas con sillas y estamos elaborando para tutoriales objetos espero que les guste la cantidad de tutoriales que vamos a hacer suscríbanse den like comenten y si quieren que modelemos o diseñemos algún objeto en particular nos lo hacen saber entonces podemos ver que ahí están los dos platitos están muy hermosos las creaciones así que espero que les sirva de ayuda a estos videos hasta luego